un saludo amigos sean bienvenidos a negocios en tu mundo acá les damos un adelanto de los temas que veremos hoy si quieres llegar rápido ve solo si quieres llegar lejos camina acompañado como vivimos todos contrarreloj necesitamos que nuestro sitio sea rápido porque si no rápidamente se va a ir de ahí básicamente está porque si no lo hacemos vamos a tenernos que enfrentar a una desvinculación masiva de trabajadores todo está servido así que comencemos porque es importante hablar de trabajar en redes y hablar dentro de las organizaciones de asociatividad y derechos humanos me encuentro con norman velásquez él es un experto en este tema de redes y además es comisionado para colombia de la comisión iberoamericana de derechos humanos norman cuéntanos de esa frase tan bonita que tú usas al inicio del capítulo de nuestro libro historias de negocios altamente inspiradoras porque la usas y qué implicación tienen las organizaciones hay una frase de la tribu más hay africana que se ha ido quedando ahí como residual en todas las conferencias en las charlas y en el acompañamiento a las empresas y a las organizaciones sociales y es si quieres llegar rápido ve solo si quieres llegar lejos camina acompañado esa es la frase que tiene que ver con esa voluntad de lograr metas conjuntas metas comunes de una manera más exitosa más eficiente más eficaz norman y en este libro nos hablas de que hay una forma de afrontar cualquier dificultad que haya en la vida y en el tema social cuáles y cómo funcionan es la asociatividad y las redes empresariales esta fórmula que se ha desarrollado para que las organizaciones comprendan que en lugar de hacer competencia debemos hacer competencia y cuando digo organizaciones no sólo son empresas privadas sino también las organizaciones sociales han comprendido que la suma la co creación el tener la capacidad de entender todos un entorno un contexto complicado de una manera común regala más oportunidades para resolver los problemas que allí se presentan norman y ahora algo muy importante porque hay que hablar de derechos humanos dentro de las organizaciones los derechos humanos son un tema que nos pareciera muy común y lleva ya varios siglos con nosotros desde el siglo 17 18 pues el que los hayan promulgado en francia es muy importante tenerlos en cuenta porque ahora con los objetivos de desarrollo sostenible toman una especial relevancia en el sentido de que la práctica de los derechos humanos es también aplicar a los objetivos de desarrollo sostenible que ahora incluyen de una manera muy particular también a los seres vivos de todo el bioma de todo el entorno del medio ambiente que nos acompaña norman y ahora cuéntanos cuál es esa fórmula que tienes para que un líder no pierda la motivación a que importante muy importante entender que uno tiene que tener el propósito claro si tenemos el propósito claro que es la esencia de la existencia de cualquier ser vivo que es servir es curioso cómo servir empieza con ser un ser vivo tiene sentido si se debe al contexto y en el contexto los demás seres vivos tienen sentido se hacen una especie de coexistencia pacífica que genera valor para todos y ahora cuéntanos porque nos hablas en el libro de que cada dificultad es también una oportunidad total es importantísimo entender que en la vida no hay pobreza que en la vida no hay dificultades que no se puedan resolver la pobreza no es sólo no es sino una situación momentánea que estamos cruzando y como problema y hablo de pobreza como escasez debe ser afrontada para una vez resuelta a ir desarrollando un estado físico que nos permite ir madurando y enfrentar cada vez situaciones más complejas el mercado de miratos árabes unidos representa una gran oportunidad para nuestros empresarios nacionales estuvimos acompañando la cámara de comercio árabe colombiana y nos cuenta sobre un importante acuerdo que va a beneficiar a muchísimos exportadores de productos y servicios hacia ese mercado de acuerdo cuando compró colombia las exportaciones de bienes no minero energéticos de colombia a emiratos árabes unidos crecieron cerca del 38 por ciento al registrar 32 millones de dólares en 2021 se proyecta un crecimiento para el 2022 del 4% mientras que para el año 2030 la meta será de 130 millones de dólares nuestra presencia la hermosa ciudad de medellín obedece a una amable invitación que nos hizo la cámara de comercio a aburra sur y que tiene que ver con la promoción del del empresariado hacia los mercados internacionales en este caso hablamos de una región que es meaza middle east áfrica y el sur de asia estamos con una con una cifra muy interesante para todos que es de 3 mil 500 millones de personas esto tiene que que ser una iniciativa que funcione desde todas las estamentos no solamente desde la empresa privada sino desde apalancados con el gobierno departamental la empresa latinoamérica business center es una entidad legalmente constituida en abu dhabi emiratos árabes unidos con el fin de ayudar soportar y dar servicios a las empresas latinoamericanas y impulsar su crecimiento hacia la región meaza nosotros vamos a tener la incubadora la primera incubadora de negocios para latinoamérica desde los emiratos árabes unidos ubicada en abu dhabi la cual nos va a dar tarifas preferenciales nos va a ayudar con servicios para nuestros empresarios y va a minimizar el riesgo que ellos van a tener a empezar a vender en un mercado de más de 3.5 millones de habitantes this is our first missions here in colombia as abu dhabi ports we have experienced many things during this week we have visited many cities in the country we have met the business community we have even experienced the culture the objective of our visit here today is was actually to looking at both the investment opportunities in colombia and the investment opportunities in united arab emirates we have made a lot of collaboration with different business entities with the government agency also we have signed during this week the memorandum of understanding with the arab colombia chamber which should actually facilitate the entry of the colombian market to the city of abu dhabi to the united arab emirates because that business centers will create the the needed ecosystem for new companies with the the semi company or even medium medium big companies to enter to market and from there to expand to the region and that's the tema que veremos después de comerciales además de tener una estrategia clara una propuesta de valor que me pueda secundar la estrategia de capturar esos mercados a la hora de hablar de compras online no hay segundas oportunidades de ese tema vamos a hablar con la especialista karen rivera nuestra invitada karen bienvenida y empezamos por hablar de ese concepto tan importante de experiencia de usuario gracias juan si mira hoy en día que está pasando la mayoría de negocios necesitan hoy tener un sitio web para su plan de marketing para implementar y aumentar sus ventas es decir que tenemos que empezar a cuidar esa experiencia o sea cómo es el proceso que está viviendo cada persona al interactuar con nuestro sitio web ya que antes de tomar la decisión de compra estamos interactuando desde un dispositivo móvil desde el computador entonces optimizar y poner la atención en esos detalles de la experiencia al momento de navegación a eso nos referimos cuando hablamos de experiencia de usuario que se identifica con la sigla u x karen y cuéntanos qué es lo más importante que hay que tener en cuenta a la hora de hablar y sobre todo ejecutar la experiencia de usuario claro que sí mira es muy importante que nuestra experiencia de usuario en el sitio web sea lo más agradable lo más rápido y lo más positiva posible porque porque nuestro cliente va a sentir que al momento de navegar encuentra lo que necesita realmente está haciendo ágil como vivimos todos contra reloj necesitamos que nuestro sitio sea rápido porque si no rápidamente se va a ir de ahí eso va a permitir también que tu cliente quiera recomendarte quiera regresar a tu sitio web pero lo más importante es que pueda finalizar el proceso de compra a través de tu sitio karen yo tengo una duda para que me aclares y es porque los empresarios emprendedores como que no le ponen mucho cuidado a este tema muchos ni siquiera lo consideran mira lo que pasa es que como empresarios y como emprendedores estamos sumergidos en el día a día en miles de tareas estamos haciendo un montón de trabajo operativo y muchas veces descuidamos por el tema del desconocimiento este aspecto este concepto de diseño en nuestra web tan importante porque primero que todo desde el principio estamos cumplimos como un checklist cierto entonces ya tenemos sitio web ya tenemos redes sociales ya estamos haciendo piezas gráficas pero descuidamos cómo se va a relacionar ese cliente con mi sitio web cómo se va a relacionar a través de ese momento de compra como ese paso a paso entonces principalmente es un tema desconocimiento y que nos dejamos llevar por el día a día en nuestras tareas y creemos que ya sólo tener el sitio es lo único que tenemos que cumplir como periodista y generador de contenido un computador portátil es quizás mi herramienta de trabajo más indispensable he estado probando la macbook 3s de huawei y acá les comparto aspectos de mi experiencia lo primero que me llamó la atención tiene que ver con el diseño y el peso apenas 1,3 kilos lo que lo hace práctico para llevar a cualquier lado cuenta con una pantalla de alta resolución de 2.5 acá que además incluye tecnología para evitar la fatiga ocular que es muy frecuente cuando una persona está largas jornadas frente a un dispositivo electrónico debo decir que me encanta que sea una pantalla táctil que hace más fácil el manejo del equipo se prende fácilmente porque reconoce mi cara o también puedo configurar el computador para ingresar con mi huella lo que garantiza la seguridad de la información la macbook 3s incluye huawei sound un algoritmo especialmente programado para generar una experiencia de sonido envolvente que se puede disfrutar a través de cuatro altavoces integrados me gusta mucho la cámara porque me permite hacer grabaciones para mi programa de televisión negocios en tu mundo en esta versión 3s la cámara está en la parte superior de la pantalla lo que permite usar el equipo para hacer transmisiones en vivo y grabaciones el desempeño en general es bastante rápido y fluido lo cual está sustentado en el uso de un procesador intel core i7 de generación 11 con una memoria ram de 16 gigabytes le instale la suite de adobe para editar imágenes y de paso el bmix para grabar entrevistas y hacer emisiones en vivo para redes sociales y youtube de la batería les cuento que es de buena duración cuando esté por fuera de la casa con 15 minutos de carga puede usar el equipo por lo menos dos horas de forma continua así que la conclusión es que se trata de un excelente equipo que recomiendo para los emprendedores y empresarios porque tiene una muy buena relación costo-beneficio vamos a hablar de proyección estratégica para nuevos mercados y este es el tema que trataremos con lorenzo velásquez él es director de conocimiento y transformación de inexmoda lorenzo con la bienvenida cuéntanos cuál es la importancia del conocimiento estratégico a la hora de proyectar nuevos mercados el conocimiento estratégico es muy importante porque le permite a las empresas poder establecer un punto de conexión entre el consumidor en los nuevos mercados y su propuesta de valor cuando hablamos de conocimiento estratégico tenemos que hablar de varias cosas lo primero tener una estrategia clara que básicamente es saber del punto a al punto b cómo yo quiero actuar dos además de tener una estrategia clara una propuesta de valor que me pueda secundar la estrategia de capturar esos mercados y lo tercero es poder conocer el consumidor y el entorno de ese consumidor con todos los factores pestal o pestel como quiere que lo que los conozcamos para que nuestra propuesta de valor pueda ser entregada en esos en esos mercados y bueno cuéntanos cuáles son esas características que debe tener la formación condición a acceso a nuevos mercados las características de este tipo de formación tanto tanto a nivel empresarial como a nivel personal tienen varias cosas lo primero es el entendimiento de el adn de marca de los negocios yo soy un convencido que no estamos en la época de los commodities y los productos sino que estamos en la época de la venta de contenido y esto también aplica para las exportaciones incluso para la sofisticación de las exportaciones que van más allá de vender un producto y es empezar a vender concepto y empezar marca es muy importante obviamente el conocimiento del portafolio del desarrollo de ese portafolio que ya es pasar de esta estrategia macro adn de marca y propuesta de valor al producto con las especificaciones técnicas que requiere el mercado del producto lo tercero que será muy importante y esto lo que tiene que ver con sistemas de abastecimiento logísticas delivery cuarto la estructura de comercialización cómo se comercializa ese producto a través de distribuidores brokers a través de orientar el mercado a través de un canal v2v y a través de un canal v2v2 si en el caso en que tengamos unas cadenas más largos será muy importante y quinto un tipo de formación que tiene que ver con los sistemas legales y logísticos que serán muy importantes vamos a hacer una pausa para nuestros patrocinadores y ya regresamos con este tema yo voy con una recomendación fundamental y es que eviten dejar apagar su celular por batería cuáles son esos principales retos que tienen las compañías en materia de seguridad y salud en el trabajo esa pregunta se la trasladamos a ninfa vega de escuela de geninfa bienvenida qué rico tenerte por acá con nosotros y cuál es ese principal reto que tienen las empresas Juan bonito día muchas gracias por esta invitación yo diría que básicamente es el retorno a las oficinas y esto naturalmente pues luego de la pandemia que sufrimos en todo este planeta y básicamente se presenta como un reto bien especial porque hay varios temas que son cruciales en materia de seguridad y salud como por ejemplo la implementación de protocolos de bioseguridad la recuperación de la confianza de aquellos trabajadores que ya se acostumbraron a trabajar en casa y que no quieren retornar a la oficina la vacunación de los trabajadores que no están muy convencidos de hacerlo y ese modelo híbrido entre alternancia trabajar en casa algunos días y en oficinas otro y muy importante Juan el tema de salud mental porque para nadie es un secreto que la pandemia disparó las condiciones de estrés ansiedad y dificultades de riesgo psicosocial para los trabajadores ninfa entonces porque se puede decir que se convierte en algo tan crucial que las empresas sepan gestionar este reto claro que sí Juan pues básicamente está porque si no lo hacemos vamos a tenernos que enfrentar a una desvinculación masiva de trabajadores y ya hay un reporte de tendencias de selección de personal para el año dos mil veintidós realizado en un estudio por linkedin que encontró que una principal tendencia para este año es que los trabajadores que no encuentren la posibilidad de trabajar con condiciones mucho más flexibles que les permitan calidad de vida conciliación de la vida laboral con la vida personal van a tomar la decisión entonces de renunciar al empleo y preferir otras ofertas y eso naturalmente pues va a afectar la dinámica de todos los procesos de las empresas ninfa y cómo gestionar ese riesgo para reducir además el impacto claro que sí aquí básicamente lo que nos toca echar mano es de un proceso que puede ser tal vez nuevo para algunas organizaciones que se llama gestión del cambio como nos anticipamos como escuchamos a los trabajadores como hacemos una muy buena interpretación de sus necesidades como ajustamos las políticas de gestión del talento humano a lo que realmente esa planta de trabajadores me está pidiendo y cómo hacemos una conciliación entre los objetivos que persigue la organización y los intereses de bienestar de esos trabajadores porque en definitiva si no llegamos a esas conciliaciones a esos acuerdos nos vamos a ver enfrentados a una rotación masiva y eso no le conviene a ninguna empresa ninfa que otros retos deben asumir las empresas en 2022 y en los años subsiguientes en materia de seguridad y salud en el trabajo claro que sí mi hijo a quiero hacer recopilación de un nuevo informe que salió sobre cuáles van a ser las tendencias de contratación para los próximos ocho años y se espera que para el año 2030 vamos a estar contratando en 85 por ciento más de lo que hoy día hacemos no comenté estos son los mitos sobre los cuidados de los smartphones que usted debe saber me encuentro con rubén talero él es gerente de entrenamiento de vivo rubén con el saludo cuéntanos cuál es la apuesta de vivo en cuanto a servicio al cliente a nivel global y en colombia muchas gracias por la invitación estamos muy contentos de llevar un año y medio de operación en el mercado colombiano vivo es una empresa con más de 27 años de experiencia en el sector y sus productos son reconocidos por dos cosas en particular la primera sus altos estándares de calidad en los mismos dispositivos y en segundo lugar la calidad en la red de servicio los valores agregados que hoy por hoy ofrecemos a nuestros usuarios finales porque allí entendemos que se complementa muy bien la experiencia de uso claro y yo soy cliente vivo yo tengo un celular y me encanta y me han resuelto un montón de inquietudes que he tenido y la primera es el mito sobre los temas de las baterías que podemos hacer para que los usuarios cuidamos las baterías y qué diferencia hay con los vivos en el mercado bueno la batería es uno de los estándares del dispositivo es quien nos provee esa energía para estar 100 por ciento conectados yo voy con una recomendación fundamental y es que eviten dejar apagar su celular por batería esto es fundamental para que la vida útil del mismo se prolongue en el tiempo y sobre todo para que en los ciclos de carga que digamos se miden dentro de la batería del equipo tengan una durabilidad entonces recomiendo que lo deje entre un 15 a un 95 por ciento y por supuesto siempre utilice accesorios originales los que provee algo particular en nuestra compañía es que ofrecemos no sólo los accesorios sino garantía de un año no sólo en el equipo sino también en los accesorios bueno entonces nos queda claro que no hay que terminar la batería sino dejarla en el 15 por ciento para comenzar una nueva recarga ahora algo que pasa siempre con muchos equipos es que se recalientan que recomiendan ustedes en estos casos bueno es importante decirle a los usuarios de los celulares que las protecciones los covers que ponemos dentro del equipo no sean gruesos no sean robustos e impidan que el dispositivo esté fresco además de ello eviten instalar aplicaciones de terceros desconocidas que puedan afectar el uso o el rendimiento del teléfono móvil en vivo estamos muy contentos porque muchos de los dispositivos tienen un sistema de refrigeración líquida que convierten ese calor en vapor y su teléfono pues siempre va a estar muy muy fresco esto garantizando siempre un pleno uso del mismo muy bien rubén y en el caso de los accesorios es importante usar los accesorios de la misma marca o cómo es mejor este sistema tienes toda la razón siempre es fundamental que utilicemos accesorios originales y los que incluimos directamente dentro de la caja puede ser que el de mi familiar el de mi amigo me sirva pero recuerden que cada teléfono maneja una carga en particular una capacidad de carga por esto siempre recomendamos el uso de accesorios originales y por supuesto en la marca que usted está utilizando en este momento esto es fundamental también para evitar digamos que en futuros dolores de cabeza en el dispositivo esperamos que este contenido haya sido muy valioso para todos le recomendamos unirse a nuestro canal de youtube suscribirse y darle like porque ahí encuentran los contenidos ampliados nos vemos en ocho días y y y y y y y ¡Suscríbete!